¡Hola! ¡Hola! No, 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 no. No, no, Leonardo. ¡Mamá! Otra vez me llevo las espaldas, ¿ok? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No māmá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Resbala qué fue eso? ¿Y allá? 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 ¿Por qué no te lo llevas compañero? ¿Y allá? Aunque te queman las ondas pero ¿qué hace? Con el grupo deримitas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¿Y allá? ¿Y allá? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!